Hola, hola, madridistas, ¿qué tal? Pues empiezan a aparecer noticias sobre los audios filtrados a Gerard Romero del Real Madrid-Almería del pasado domingo. La empresa que almacena esos audios trabaja para el FC Barcelona. Vamos a comentarlo. Dentro vídeo. Pues sí, madridistas, la federación sigue buscando al topo que ha filtrado los audios del VAR, del partido entre el Real Madrid y el Almería. Son pocas personas las que tienen acceso o deberían de tener acceso a esa información. Una de las empresas que tiene acceso a ello es la empresa llamada EriSpot, que es la encargada de almacenar los archivos en una nube. Esta compañía dispone de acceso de los audios del VAR de todos los partidos y posee entre sus clientes a varias instituciones deportivas, ligas y también al FC Barcelona. Parece que se van aclarando las cosas. En la web aparece el escudo del Barcelona como uno de sus clientes. Aunque también es verdad que aparece la Real Federación Española del Fútbol, la FIFA, la ACB, la FINA y algunos clubes de menor entidad como el español y el Eibar. Pero es muy curioso que Ira Romero, la voz de Laporta en las redes sociales, sea el único que la haya recibido y que el Barcelona sea uno de los clientes de esta empresa. EriSpot se dedica básicamente a buscar soluciones técnicas dentro de las diferentes plataformas para ayudar a los clubes en ello. Pero es muy curioso que el Barcelona sea el único club, o mejor dicho, o mejor dicho, Ira Romero, el único que haya recibido esa información. Es todo muy extraño. Ya veremos en qué acaba esto. Porque ya sabemos que la Real Federación Española del Fútbol y el CTA han denunciado el caso a la Guardia Civil. Estos audios nunca debieron ver la luz. Según lo establecido entre el acuerdo entre la Real Federación Española del Fútbol y la Liga, únicamente se publicarán las acciones que fuesen revisadas en el monitor por el árbitro. El resto de la constante comunicación que mantiene el colegiado desde el campo con el del VAR quedarían guardadas para un uso interno. Sin embargo, alguien ha filtrado el audio íntegro del partido. Es todo muy extraño. La verdad es que cada vez me sorprende menos todo lo que está pasando. Desde el ruido del Fútbol Club Barcelona por el partido del pasado domingo, como las filtraciones que se han hecho simplemente para hacer daño al Real Madrid, y que el único que la tenga será, es Gerard Romero, el trompetero de Joel Laporta. El Joker ha puesto a trabajar a todo el mundo antimadridista para ver si salva la nefasta campaña que está realizando su equipo hasta ahora. Y Xavi también va a seguir trabajando en ello. Después de lo sucedido en el Bernabéu, con la intervención del VAR, en tres ocasiones, para susanar los errores que había cometido sobre el terreno del juego, Hernández Maeso, desde el Barcelona, no dudaron en aprovechar para criticar duramente al colectivo arbitral. Llegaron a pedir que la Real Federación Española del Fútbol interviniera y se consideran una víctima de estos supuestos favores hacia el Real Madrid, olvidando que ellos tuvieron en nómina al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. La verdad, como dice Joel Laporta, es una vergüenza la actitud del Fútbol Club Barcelona, de Laporta, de Xavi y del CTA. Y aquí no se cortan cabezas. Pero por lo menos sabemos o podemos intuir que esta empresa que se dedica a almacenar los audios del VAR, Eric Sports, que uno de sus clientes es el Fútbol Club Barcelona, podemos intuir que va a ser uno de los culpables. Y desde dentro, alguien le hizo el favor al Joker para que su trompetero en las redes sociales y su fiel seguidor, Gerard Romero, obtenga los audios para hacer daño al Real Madrid. Si os ha gustado el vídeo, compartir, darle like y si queréis más noticias como esta, suscribirse. Y por siempre y para siempre, ¡A la Madrid! Real Madrid! Real Madrid! Gracias por ver el video.